Un inocente niño de 8 años, quien recibió un disparo en el pecho por parte de un pistolero que mató a 7 personas e hirió a decenas en un tiroteo durante el desfile del 4 de julio en Highland Park, podría no volver a caminar, según reveló el jueves 7 de julio un portavoz de la familia. El pequeño Cooper Roberts estaba en la celebración del día festivo, el lunes, con su hermano gemelo Luke y sus padres cuando estallaron los disparos de Robert Cremo en ese suburbio de Chicago, contó Anthony Loisi, un amigo de la familia, en una conferencia citada por NBC News. Cooper recibió un disparo en el pecho y sufrió heridas importantes, incluida la rotura de la médula espinal, detalló Anthony Loisi.